Desde Alcorcón, Madrid Franmas TV 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 Hemos concluido la entrega de regalos. Esperamos que se terminen de colocar todas las sardinas, si alguien quiere quemar alguna cosa, que no sea su acompañante ni a su vecino o vecina, puede aprovechar, ponerlo ahí y esperamos a los bomberos, pero ellos como son expertos en esto del manejo del fuego, pues quién mejor que ellos para encenderlo y luego apagarlo. Y os agradecemos a todas las asociaciones y grupos que habéis participado en el Carnaval 2016. Y os esperamos en el Carnaval de Alcurcón 2017. Gracias.